Hoy te voy a entregar un breve vídeo en relación a una receta que ya conoces y tienes en el blog los magres de pato quiero dar las gracias a la cooperativa sarla perigord foie gras Recuerda que al practicar esta cuadrícula debes cortar la piel y la grasa nunca herir la carne ¡Gracias! Mezcla la miel con el vinagre y caliéntalo un poquito en el microondas que no llegue a más de 30 grados para diluir todo bien e introduce las especias. Mézclalo bien y baña de esta marinada tus dos magrets. Recuerda que son dos horas y a la hora tienes que darle la vuelta a los magrets para que estén bien marinados por ambas caras. Pasadas las dos horas de marinada escurre bien los magrets y decanta la marinada para que no queden restos de polvo ni de jengibre ni de pimienta. Y lo primero que tienes que hacer es reducir esta salsa que está marinada a la mitad. Después la retiras del fuego y procedes a darle brillo con la mantequilla como te he enseñado en otra receta de carne estofada con su salsa demi-glace. Ahora toca hornear los magrets. Los pones en una bandeja sin ningún tipo de grasa adicional a 225-240 grados y primero los pones sobre el lado de la piel un minuto. Luego les das la vuelta y sobre el lado de la carne que se hagan como 5 minutos. Luego les vuelves a poner con la piel mirando hacia arriba, enchufas el grill y los dejas otros 5 o 6 minutos, no más. Que esté la piel bien churruscada. Tienes la opción de poner el grill desde el principio, depende de cada horno. Y cuando hayas terminado, dejas reposar 10 minutos la carne, si quieres la tapas, si no, no. Pero es importante que repose 10 minutos para que se recojan todos los jugos. Antes de servir los magrets, te recuerdo que hemos practicado esos cortes para que el magret suelte toda su grasa. Casi se han convertido en una carne magra. Y lo puedes servir, como te indico en el blog, acompañado de unas frutas tipo pera o manzana pochaditas. Puedes hacer una salsa billarad, con salsa de naranja. Y también puedes hacer, como yo, este día tenía a disposición unas patatitas asadas. Y nada, tan ricamente con la salsita y a comer. A bientôt.